Vamos a tratar de acabar el libro el día de hoy, a ver si tenemos el tiempo, ¿no? Vamos en el capítulo 5, específicamente a la zona de ejercicio, entonces hemos quedado en la entrada de las dos rojos, si no me equivoco. ¿Ahí nos quedamos o fue antes? Ahí nos quedamos, ¿no? Sí, nos quedamos ahí, profesor. Ah, ahí está, perfecto. Vamos a ver, comenzamos a avanzar un poco y digamos con lo que queda pendiente ahí. Dos rojos le dicen, si lanzamos un cuerpo verticalmente hacia arriba, con una rapidez de 50 metros por segundo, ¿qué rapidez tendrá al cabo de 3 segundos? Bien. Yo tengo un dato ahí que es mi velocidad de 50, que va a representar una velocidad inicial. Tengo un dato de tiempo. La pregunta es, ¿el cuerpo sube o el cuerpo baja? Bueno, me está diciendo el problema que verticalmente hacia arriba. ¿El cuerpo baja? ¿El cuerpo baja? El cuerpo sube. Bueno. Acá dice, lo lanzas hacia arriba. Cuando lo lanzas hacia arriba, pues el cuerpo al inicio está subiendo, pues. Al inicio está subiendo, porque lo dicen, lanzas hacia arriba. Ahora, sabiendo que el cuerpo sube, pues nuestra fórmula será la siguiente. Velocidad final igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Ya en este punto se sabe, pues, que la velocidad inicial es 50. La gravedad, pues, es 10. Y el tiempo viene a ser 3. Entonces, 10 por 3 nos da un valor de 30. Y restándolo, nos quedará 20. Y ahí está nuestra velocidad final. 20 metros por segundo. Y entonces, la historia en la voz roja. Para la voz azul es similar. También te dice que se lanza un cuerpo hacia arriba. Ahí la palabra que hay otra vez está. Hacia arriba. Entonces, como te dice hacia arriba, señalamos otra vez que el cuerpo sube. Misma historia, misma fórmula. Reemplazan datos y me cuentan cuánto les da en la voz azul. Ojo a la gravedad. Acá dice 20, pero manéjalo como si fuera 10. Contra el pleito, manéjalo como si fuera 10. No hay un puerto de 20, acá pone 10. Y lo está. No hay un puerto de 20. Franco, no exactamente. Verifique su cálculo, Franco. No. No. Verifique su cálculo. Genia, Catrina. Bueno, cuando reemplazamos datos, debe verse más o menos de esta manera. 60 menos 10 por 5. En ese orden. Ahora, sabemos que primero que se va a calcular la multiplicación. Espero que no hayas hecho 60 menos 10 y luego por 5. A la grauja. Entonces ahí tenemos con el token ya menos 10 por 5, 50. Y restando a 60, la velocidad financiería 10 metros por segundo. Y se nota la respuesta de GIF. Entonces, como vamos notando, aprovechando que el cuerpo sube. Mientras el cuerpo está subiendo, ten en cuenta que siempre se va a perder valor de rapidez. A medida que el cuerpo va subiendo en la caída libre, la velocidad siempre va disminuyendo. Justamente porque la gravedad va a actuar en contra mientras el cuerpo suba. Por otra parte, cuando el cuerpo va, y veremos los casos otra vez, la gravedad actuará a favor. Bien. Bajamos a lo que es el 3 rojo, 3 azul. Y aquí nos comenta, nos dice. Si un objeto es lanzado hacia abajo, ahí está, hacia abajo te indica, con una rapidez inicial de 20 metros por segundo, calcule la rapidez después de 3 segundos. Bien. Bueno, como te dice, hacia abajo, hacia abajo, pues se va a entender que el cuerpo cae. Y sabiendo que el cuerpo cae, la formulita ahora sería esta. Lo mismo que hace un momento, pero aquí es más, porque la gravedad está a favor. Entonces, reemplazamos los datos. Tenemos la velocidad inicial en 20. Y ahora viene a X10. Y el tiempo que es 3. Y ahora, pues multiplicándote a 30. Recuerda, siempre en primer una operación combinada, vas por la multiplicación. Y acá operándolo, 20 más 30, 50 metros por segundo. Ya está. Es nuestra velocidad final en la 3 rojo. En la 3 azul. Si dice que va hacia abajo una vez más, pregunto, solo para reforzar. ¿El cuerpo sube o el cuerpo cae? Pregunta libre. ¡Ay! 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 El cuerpo cae. Bueno, sí. El cuerpo cae. Y es de nuestra formulita a usar. Bien. Reemplazamos. Y me cuentan. ¿Cuál sería su velocidad final en ese caso? Ahí está. Muy bien, Kenia. Correcto. Perfecto. ¿Cuál sería su velocidad final? ¿Cuál sería su velocidad final? Perfecto, Franco. Muy bien. ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Cuál será? no exactamente verifique su cálculo ojo que hay un más con el tojero muy bien entonces aquí planteándolo se vería de esta manera le pondríamos 30 que es la velocidad inicial ahí lo dice con una rapidez inicial y va a ir luego nos comentan la vida 10, tiempo 5 operamos 10 por 5, 50 y esta suma nos da 80 y esta 30, 80 metros por segundo vamos a hacer la siguiente parte 4 rojos lee el enunciado y dime, el cuerpo sube o el cuerpo cae que sucede cae 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 muy bien el cuerpo cae ¿no? toda la ahora en este caso la fórmula es la misma que el caso anterior ¿por qué? porque tengo velocidades y tengo tiempo entonces voy a ir por esto velocidad final igual a velocidad inicial más la verdad por tiempo ahora ¿qué es lo que me señala aquí? al inicio yo tengo una rapidez que es como v esa rapidez que es como v si es al inicio ¿qué será? velocidad final o velocidad inicial velocidad inicial ya ahí está la inicial será v luego tengo un tiempo que es 4 segundos y el dato clave aquí es que después de esos 4 segundos duplica su rapidez ¿cómo podrían interpretar ese dato de duplica su rapidez? ¿por 2? por 2 ¿por 2? por 2 por 2 por lo tanto esta velocidad final que yo voy a necesitar yo le voy a poner como 2v ¿no? la velocidad por 2 tal y como han señalado a ustedes ahora esta v va a pasar a restar y este 10 por 4 te va a dar 40 y eso es todo lo que se hace en el problema 4 rojo solamente es plantear correctamente y en base a ellos se da la respuesta la 4 azul es la misma historia te dice que el cuerpo va hacia abajo por eso ya sabes que el cuerpo cae la formulita es la misma la gravedad aquí nuevamente ponle 10 ¿ya? ponle 1 con 20 no vamos a trabajar nada ponle 10 vamos a poner acá 10 ahí está listo y aquí repasas de igual manera reemplázale tus datos y me cuentas cuánto es la respuesta en la 4 azul es igualito el conto rojo tienes una velocidad uber luego que se duplica un tiempo de 5 en este caso y la gravedad repito modifícalo y ponle 10 listo voy a iniciar la espalda mi catena mi franco entonces acá empezamos igual que el aguanto rojo podemos aquí velocidad inicial v está 5 segundos para el tiempo la gravedad 10 y para la velocidad final dice que se duplica su rapidez por 2 2 este v pues pasa a restar y te queda 10 por 5 50 metros por segundo 40 ok esto está la 4 azul estas palabritas de se duplica se triplica se cuadruplica se implica entender bien con quién va y el valor que genera si me lo he hecho acá se triplica 3 suben se cuadruplica 4 ahora vamos a la siguiente zona 1 la cual nos comenta si se suelta un cuerpo desde reposo que rapidez tendrá luego de 8 segundos entonces no tendríamos que el cuerpo ca la pregunta es en ese enunciado ¿cuál reposo es cero inicial ¿cuánto francos? cero 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 desde reposo como es desde reposo ya sé que la velocidad es de cero muy bien otra vez la fórmula es la misma hace un rato vamos a gustar ese todo el capítulo para eso y aquí pondríamos velocidad inicial cero que hemos señalado por la palabra reposo la gravedad pues que toma un valor de 10 y el tiempo que es 8 segundos como tal ¿cuánto nos daría eso? 80 80 80 80 80 muy bien 80 justamente como 10 por 8 80 y pues el cero no va a afectar en el caso de la 2 es lo mismo la misma idea plantearlo y me cuento por interno pues ¿cuánto te da? otra vez te dice que el cuerpo cae te dice que el reposo ya la misma historia que la 1 no va a afectar Gracias. El cuerpo cae, otra vez, en la formulita, en la misma. Cuando reemplazo datos, tendría la velocidad inicial, que es cero, otra vez, porque dice la palabra mágica, reposo. Lo dice, reposo. Muy en la trina, correcto que en el, y ya con esto, pues, 10 por 5, otra vez 50, pues, ahí está, 50 metros por segundo. Vamos a ver la siguiente. Vamos pasando a la velocidad de sonido. Bien, en la 3, nos cuenta, si se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba, con una rapidez de 60 metros por segundo, calcula el tiempo que demora en subir. Ya lo dice al final, ¿no? Hay que incluir el tiempo que demora en subir. Hay una fórmula llamada tiempo de subida. Si lo tienes anotado, me cuentas con qué dice esa fórmula, o qué datos necesita la fórmula. Tiempo de subida. Tiempo de subida es igual a velocidad 1 entre gravedad. Muy bien, velocidad inicial entre gravedad. Para este caso, ¿quién es esa velocidad inicial? 60. 60. Muy bien, 60. Entonces, aquí nos van a... Entre 10 es igual a 6. Y el tiempo sería igual a 6. Esto de la fórmula es más sencilla porque solamente es dividir. Entonces, siempre que tenga que ver un tiempo de subida, solo un tiempo de subida, teóricamente solo divides entre 10 la velocidad inicial. Que tu rapidez es 60. 60 entre 10, pues 6 segundos. Que tu rapidez es 80. 80 entre 10, es 8 segundos. ¿Qué es 100? 100 entre 10, pues 10 segundos. Y así, pues sucesivamente, pues el tiempo de subida. En la 4, por otra parte, nos habla del tiempo, ya no de subida, sino más bien del tiempo de vuelo. Recordemos que los cuerpos como tal, los cuerpos como tal, pues suben y bajan. Entonces, en este caso, tenemos una bolita. Esta bolita en esta caja. Va a subir con 30 metros por segundo. A medida que va subiendo, su velocidad va disminuyéndolo. Hasta que llega un punto en el que se detiene. Una vez que se detiene, el cuerpo tiene que caer. Y regresa a su posición. Entonces, este viaje de subir y luego de bajar, va a tomar un tiempo total. Ese tiempo total le llamamos tiempo de vuelo. Entonces, ese tiempo de vuelo se define como el tiempo de subida más el tiempo de bajar. El tiempo de bajar. Para este caso, te pregunto, si la velocidad inicial es 30, este tiempo de subida, ¿cuánto es? ¿40? No. Ojo, tiempo de subida. ¿Cómo hemos hecho el tiempo de subida que te gustaba? ¿Cómo hemos hecho el tiempo de subida? Dividiendo entre 10, ¿no? Entonces, cuando yo... 3. 3. Mi tiempo de subida es 3, ¿no? Haciendo la división de 30 entre 10, como decía Juan, ¿no? Entonces, dividimos entre 10 y acá el tiempo sería 3 segundos. Eso es en lo que subo. Ahora, en lo que baja, tenemos la siguiente cuestión. Bueno, a un mismo nivel de partida y de llegada, porque has visto todo el ejemplito. En el ejemplito que hemos planteado, pues, esto subía y bajaba hasta el mismo punto. O bajaba hasta el fondo, ¿no? Bajando hasta acá mismo, mismo nivel. Entonces, cuando sucede eso de que subes y bajas desde el mismo punto y al mismo punto, o sea, retornas a tu punto origen, se dice, se comenta que el tiempo de bajada es igual al tiempo de subida. Por lo tanto, en este caso, el tiempo de bajada también es 3 segundos. Subes 3 segundos, bajas 3 segundos. Y tienes 3 de subida, 3 de bajada. ¿Cuánto sería tu tiempo de vuelo, entonces? ¿Seis? Seis. 6 segundos. ¿Vale? Entonces, es un caso sencillo. Solamente tienes que conocer. Tiempo de vuelo es subida más bajada. ¿Ok? Subida más bajada. Para ver si me comprendiste. Primero, termine de copiar todo eso, que sí es un poco largo. Punto, punto. Si le apuntaste, pues le aviso, porque sí, le apunté. Para hacer un pequeño cambio de denunciado. ¿Quiere que me apuntó? ¿Sí? Perfecto. Vamos a hacer un pequeño cambio. De esto que está aquí, ha sido trabajado para una velocidad de 4, de 30. Si yo sigo la misma idea, pero ya no con 30, sino más bien, ahora vas a ponerle, ¿qué te digo yo? Puede ser 30, no. Pongámosle 50. Para 50 metros por segundo, ¿cuál sería tu respuesta? A ver. ¿5 segundos? ¿10? ¿5 segundos? ¿Pero puedo dar 10? 5 segundos es lo que sube, ¿no? Más 5 segundos, ¿qué es lo que sube? 10. 10 segundos. Es lo que le dije, profesor. 10 segundos. 10 segundos. Ahora, si yo tuviera 70 metros por segundo. ¿Cuál sería tu respuesta? 14 segundos. No, 14 segundos. 14 segundos. 14, ¿no? Muy bien. Entonces, aplicando mi tiempo de subida, 70 entre 17, 7 suben, 7 bajos. Muy bien, bien jugado. Vamos a seguir acá cambiando y anunciando. Si ya no fuera 70, sino que más bien fuera 90, ¿cuánto dirían ustedes? 18, 18, 18, 18 segundos. Ahí está, muy bien, bien jugado. 9 segundos sube, 9 segundos más. Y un último recambio. Si fuera 45. ¿Qué pasó? Estaban tan bien, ¿qué pasó con el cambio? Un ratito. Directo, ¿me hacían las respuestas? 90, 18, 60, 14, 45. Silencio. 9. 9. 9, está muy bien, chicas. 9, ¿no? 45 entre 10. Recuerden, cuando ustedes dividen un número entre 10, básicamente, ¿qué es? Quitarle un cero, ¿no? Pero si no tiene ceros, la idea ahora bien no viene a ser quitar cero, ¿no? Sino más bien es un proceder comas. Entonces, acá sería 4,5, ¿no? 4,5 para este caso. Y a cuáles son tan bienes que comentaba, ¿qué es? Pues como los descuadré con el 45, ahora vamos a ver cómo se reinventa ahora. Suponte que ahora esto es ya no el 45, sino que fuera 15. Para 15 metros por segundo, ¿cuánto sería tu tiempo de vuelo ahora? 3. 3. 3. 3. Está genial, ¿no? 3. 1,5. 1,5. ¿Qué bajo? Le escucho. ¿Qué página es? Ah, chicos, ¿tienen ustedes la página en la mano? 221. Imagínate, 221. 221. 221. 221. 221, ¿tienen ustedes? Entonces, asumimos 15 metros por segundo, me han dicho 3, ¿no? Genial, vamos por otro numerito. 5 metros por segundo, ¿qué diría la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿10? 1. 1. 1, ¿no? Porque cuando tú divides 5 entre 10, pues este 5 entre 10 te va a dar 0,5. 0,5 es subida, 0,5 es bajada. Ahora, como ya te acostumbraste a este numerito, hasta el terminal vamos a cambiar el terminal. Ahora es 12 metros por segundo. ¿Qué tanto cambiará eso en el vuelo? No lo sabemos. Nuevamente, igual, ahí hay el tiempo de vuelos en este caso. ¿2,4? 2,4. No, ustedes ya están tomando el nivel. Entonces, 2,4. 1,2 de subida, 1,2 de bajada. Listo. Entonces, siguen acostumbrados para el número 4. De esta forma. Este es el proceso, pues, escrito, ¿no? Pero, como tú no lo has dado cuenta, todo esto tú lo puedes hacer acá. Entonces, directamente para un caso rápido, se hace esto de vuelo, de volada. Ahora, tienes 30, ¿no? Ah, subo en 3 segundos, bajo en 3 segundos y pues ya está. Sería 6. Al toque nada más. Ahora, tienes que escribirlo si es un poco largo, un poco pesado, pero sabes que se puede hacer a la mente. Vamos a la 5. En la 5, nos cuenta, se lanza un cuerpo hacia arriba con una rapidez de 50 metros por segundo. Bueno, ¿qué rapidez tendrá al cabo de 2 segundos? Pregunta rápida. ¿Ese cuerpo, qué está haciendo? ¿Bajando o subiendo? Subiendo. Subiendo. ¿Qué es un segundo? Subiendo. Subiendo. Pero, ¿cómo sabe que el cuerpo sube? Porque dice hacia arriba. Si va hacia arriba, pues, el cuerpo está aquí. Sube. ¿Ustedes han escuchado un nuevo uso, por si acaso? Sí. ¿Sí? ¿Estás escuchando? Sí, nube, a mi nube, nube, luz. ¿Estás escuchando? ¿Me estoy escuchando? Y nada. Entonces, si no es una referencia. Entonces, aquí ponemos nuestra formulita. Velocidad final igual a velocidad inicial, menos nada por tiempo. Y es un refrito, digamos. Tú reemplazas el dato, si me encuentro en cuánto dato. Correcto, línea. Ya tienes todos los datos. Con la fórmula, ya tienes todo sencillito. Bien, Franco. Bien, Jairo. Correcto. ¿Y qué harán? Juana. Entonces, acá tendríamos la simple situación. Bueno, si inicial es que es 50, en Catrina, la verdad que es 10, y el tiempo que es 2, que lo van restando, pues, 10 por 2, te va a dar 20. Y, pues, esa diferencia te desemboca en 30 metros por segundo de esta la 5. Ahora, la 6, ese es un caso, pues, parecido a la pregunta 4. Parecido, pero no igual. A ver, a ver, el aceite dice, calcula el tiempo que tardará el objeto en llegar desde el punto A hasta el punto B. A ver, en este caso, otra vez es un tiempo de vuelo, ¿no? Es un tiempo en el que el móvil sube y luego baja. Lo que en el tiempo que demora en subir, tú ya lo sabes, con la vista nada más, ¿cuánto es? Pregunta abierta. ¿Cuánto es el tiempo de subida para la 6? 30. 30. 30. Tiempo de subida, tiempo de subida, lo que sube. 60. 60. 10. No, no, 30, 30, 30. ¿Qué número le sale a ustedes aquí? ¿300? No, no. 30. 30. 30. El tiempo de subida con esta velocidad, ¿cuánto sería? Tiempo de subida. ¿Tres? ¿Tres segundos? Tres, está seguro que le contaba en 30. 600, me dijeron, yo no tengo ganas. No, no dijimos 600. Bueno, ya. Entonces, mi tiempo de subida, tal y como ustedes han dicho al final, es tres segundos. Lo queremos en subir. Ahora, en bajar, profe, también son tres segundos. En este caso, ya no. ¿Por qué? En este caso, tu punto de llegada es diferente al punto de partida. Entonces, estoy viendo más abajo, a otra velocidad. Entonces, cuando sucede esto, vamos a definir ahora lo que es tiempo de bajada. El tiempo de bajada, ya no trabaja con la velocidad inicial, ya no, al 30, digale que no. Con el que va a trabajar ahora es con el 60, con lo que está impactando. Entonces, con tus cálculos avanzados en división, ¿cuánto sería el tiempo de bajada? 6 segundos. 6 segundos. 6. 6 segundos. Ahí está, correcto con 12. Entonces, la inicial de 30 te define el tiempo de subida. La final hacia abajo te define, pues, el tiempo de bajada. Y tienes 3 que suben, tienes 6 que bajan. ¿Cuánto es el tiempo de vuelo total, pues, en este caso? 9. 9. 9. Ahí está, perfecto, ¿no? 9 segundos. Eso debido al tiempo, pues, está sumando los dos tiempos. Y ya está. Entonces, como siempre, pues, el tiempo de subida es una simple división. Nada del otro mundo. Nada del otro borde. Y ahora, pues, el tiempo de vuelo, disculpa, de bajada, como no está al mismo nivel, lo hayas. Si estuviera al mismo nivel, pues, aplica lo que hemos trabajado en la anterior, la 4. Tiempo de subida y buen tiempo de bajada. Pero, como no, pues, haces un pequeño cálculo extra y ya está. Ese era el número 6. Lo vas a apuntar parte por parte. Y lo vemos a la 7 y la 8. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Sí? ¿No? ¿Quizás? Sí, dice el mismo punto. Pasamos a la siguiente. Siete. Un objeto es lanzado, ¿no? Dice, verticalmente hacia abajo, con una rapidez de 40 metros por segundo, calcule la rapidez después de dos segundos. ¿Ese cuerpo sube o baja? Baja. 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 Baja, cae, como se dice, de cien, el tema sí quiere decir. Entonces, vamos de contexto. Velocidad final igual a velocidad inicial, más de la vida por tiempo, ¿no? Ya que como el cuerpo cae, la gravedad está a favor, pues es positivo. Por otra parte, por otro lado, ya tienes todos tus datos, ¿no? Tienes tu rapidez inicial en el enunciado, tienes tu tiempo, ya me puedes contar cuánto sería tu cálculo final. Oye, Franco. Correcto. Correcto. Muy bien, Keña. Correcto también. Muy bien, Keña. Bueno. También la tiene. Entonces, acá tenemos cuarenta, al ver por dos, y al ver por dos, pues te da veinte, y con el cuarenta te da sesenta. Sesenta metros por segundo. En la ocho te dice que el cuerpo va hacia arriba. Ya vas sabiendo que el cuerpo está subiendo. Por lo tanto, si el cuerpo está subiendo, ¿cuál sería tu fórmula? B, F es igual a, no, velocidad final es igual a velocidad inicial, menos gravedad. Menos gravedad por tiempo. Ahí está. Muy bien, los dos. Entonces, tenemos velocidad final, tal como ha señalado. Ya con esto, el problema ya es de fácil aplicación. Bueno, operándolo, tenemos veinte menos diez por tres. Ese diez por tres, que te da treinta, y esta velocidad final te queda menos diez. Perfecto. Menos, ¿por qué salió menos? Ah, ahora vamos a interpretar. Ahora, cuando hemos aplicado la fórmula, se entiende que, pues, la bolita, la esferita, lo que sea, pues, el cuerpo este ha estado en todo momento subiendo. Pero llegado un momento, de seguro que esto se ha empezado a quedar quieto, y luego empezó a caer. Este signo menos justamente me dice eso, ¿no? Entonces, este menos diez, lo que me está diciendo es, si vienes al inicio, suben, pues, después, al final, se encuentra bajando. Recuerda, ese signo menos se interpreta así, ¿no? Como que va hacia abajo, o como que va a la izquierda. Entonces, para este caso, la velocidad final es menos diez. Ya sabes qué significa. Que está el cuerpo moviendo hacia abajo. Pero lo que te pide, ¿y qué es? Rapidez. ¿Y la rapidez tiene signo? ¿Sí o no? No. La rapidez no tiene signo. Entonces, acá vamos a complementar, ¿no? ¿Cómo está esto? Acá está. Rapidez. Porque una cosa, y te digo otra vez, es velocidad, y otra cosa es rapidez. Para todos nuestros casos, pues, no había signos, sí que no había problemas. Pero aquí, como hay signos, tenemos que hacer la diferenciación. Velocidad final, es menos diez, pero la rapidez es diez. ¿Ok? Recuerda que la rapidez, no creen signos, no creen direcciones, viene así nada más. Sin nada. Bien. La rapidez es de los dos de la ocho, la otra y la rapidez diez. Solo por si acaso. La rapidez es una magnitud, escalar o vectorial. Escalar. Escalar. Muy bien. Escalar. 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 Y la velocidad, es escalar o vectorial. ¿Escalar? Vectorial. Vectorial. La velocidad es vectorial, chicos. Recuerden que la diferencia entre la velocidad y la rapidez es que la rapidez es escalar porque no necesita dirección. Mientras que la velocidad es vectorial porque sí necesita dirección. Es por eso que vienen con signo menos, con signo más. Y cuando estés en tercer año van a aparecer incluso letritas al costado de la velocidad. Pero sí va a ser en tercer. Vamos a ver el siguiente sonido. Como todo esto es un refrito de lo que hemos trabajado ya en el capítulo cinco, eso es tarea. Tarea. Tarea también. Tarea. Todos los propuestos y tarea para casa. La cinco no es tarea. No, esa no. La cinco no, porque se ve el estomarillito. Vamos a ver la cinco. En la cinco, llego de las pocas, poquísimas que haremos de esta zona, te pide, calcule el tiempo en el que se detiene el móvil. A ver. Tiempo en el que se detiene el móvil. ¿Qué significa la palabra se detiene? No se mueve. Se queda quieto en un mismo lugar. Que para, ¿por qué? Que no se mueve. Ya. Entonces, para nuestro tema, si algo no se mueve, ¿qué velocidad tiene? Cero. Cero. Muy bien. Cero. Entonces, nuestra velocidad, al final de todo, ¿cuánto es? Cero segundos. Cero segundos. Entonces, nosotros podemos decir lo siguiente. El cuerpo sube, menos que nada. Ahí está mi formulita. Velocidad final igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Y, pues, aquí yo tendría velocidad final que es cero. Velocidad inicial que es treinta. Menos diez por T. Y eso sería este igual a treinta. y T igual a tres segundos. ¿Basta? Correcto. Entonces, tenemos las cinco, tres segundos. Esa es una forma larga, ¿no? ¿Hay una forma corta? Claro. Y es treinta entre diez. Este es un tiempo de subida. O sea, si la ordenarte cuenta, este es todo el tiempo que el móvil se mueve hacia arriba. Entonces, ese es un tiempo de subida en toda ley. Por lo tanto, treinta entre diez, tres. Llegas directo. Sin hacer ecuación ni nada. Directo. Pero tienes que reconocer, ¿no? Tiempo de subida. Siempre que tengas una velocidad cero en la parte superior, tú llegas pensando, a ver, el cuerpo está cero y solamente lo que sube. Tiempo de subida. Y volar. Esa es la cinco. La seis, pues, te guías como ejercicio de tiempo de vuelo a diferentes niveles. Ahí es un tiempo de subida y un tiempo de bajada porque es tarea. La ciencia, no creo que te da problemas. Hemos practicado esto un buen rato. Espero yo. La ocho, pues, la ocho la vamos a ver acá. La ocho, atento a los que nos cuentan. se lanza un cuerpo, nos dice, verticalmente, hacia arriba. Ah, bueno, pero antes de que volví. Lo que estamos dejando es tarea con resolución, ¿eh? No solamente marcar porque de ahí a la hora de revisar no me entero que corregir. Luego, pues, resuelve. en el cuaderno, ¿en el libro o en el cuaderno? ¿Eso que hace espacio para hacerlo en el libro? No, sí, quizás, tal vez, ¿no? No. No, entonces, no hay nada de espacio. Para hacer en el cuaderno solo la solución, ¿ok? solo el desarrollo. No es necesario que corren el negociado. Basta el desarrollo y que no me entiendan. Lo que sí me indica, ¿no? Esto es de la 1. 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 8, 8, Si se lanzó el cuaderno verticalmente hacia arriba con una rapidez de 40 metros por segundo, ¿está? ¿Al cabo de cuánto tiempo tendrá una rapidez de 20 metros por segundo hacia abajo? Esto es un poco peculiar porque tiene que ver en cambio del diablo. Hay muchos que, pues, el cuaderno tiene un gráfico evidentemente de cuentas. Pero cuando no, siempre es bueno graficar para ver qué sucede. Aquí tenemos esta bonita que va subiendo. Va subiendo, pero yo quiero saber que lo que sube va a un toque de velocidad y luego va a empezar a descender. Hasta que alcance una rapidez de 20 metros por segundo. Ya en esta situación tienes todo todo el gráfico, ¿no? Te suben y luego que bajan. Lo que te pide es el tiempo. O sea, tiempo de vuelo. Te pregunto yo para ver si me has captado la idea. ¿Cuánto es el tiempo de vuelo? Coméntamelo por internet. Ahí está. Muy bien, genial. Correcto. Excelente. Ese es lo que sube, ¿qué hará? Y lo que baja hay que consumar los dos. Franco, beneficia ahí. Ojo que no está al mismo nivel. Ojo que el movimiento está finalizando aquí, más arriba. Entonces, hay que dar tiempo o bajada por separado. Ahí no tienes hipótesis antes de lanzar la respuesta. No, Franco. Ya, ese es lo que baja. Entonces, todo no sé cuánto sería. Bueno. El cuerpo va a subir durante cuatro segundos, ¿no? Debido a sus cuarenta metros por segundo. El cuerpo va a bajar durante dos segundos. cuatro más dos, pues nos da seis segundos. Ojo ahí. Cuando tenemos el tiempo de vuelo, mismo nivel de llegada, mismo nivel de partida, pues usas la fórmula de tiempo de subida y el tiempo bajada es lo mismo. Pero aquí, yo quiero que veas que aquí no se cumple. Eso. partes abajo y terminas un poco más arriba. Por lo tanto, tienes que hallar cada uno de estos valores de forma individual. Número nueve. La verdad. Espérate. Es tu receso. ¿Por qué me pasa la voz? Se pasa un minuto, profe. Un minuto más. Ya, vamos a partir. 15, 15, no, falta menos tiempo. 14. Bien, correcto, entonces, paramos la grabación un momento. La grabación. Listo. ¿Cuánto le sería esa parte? ¿Cuánto le sería un minuto más? Listo. ¿Cuánto le sería la gravedad? ¿Cuánto le sería la isla? ¿Cuánto le sería ¿Cuánto le sería Ahora tendríamos esta solución. Velocidad inicial que es 130, la gravedad que es 10 y el tiempo que es 8. Y operando acá nos daría un valor de 50 metros por segundo. Listo. Completo. ¿Miguelas? ¿Catrina? ¿Se va a considerar? Terzo. Se lanza un cuerpo, nos dice aquí, verticalmente para arriba, con una rapidez de 80 metros por segundo. Calcula luego de qué tiempo el cuerpo alcanzará la altura máxima. Falso me dice la gravedad igual 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces tendríamos acá tiempo de subida, como tal. Pero pues de ningún rato dice tiempo de subida. Pero te recuerdo, si te dice la altura máxima, el tiempo hasta alcanzar la altura máxima es justamente el tiempo de subida. ¿Bien? 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 Entonces, pues como tal, plantearles, me cuentan, ¿cuándo es el tiempo subida? Se ven de los datos que están. Muy bien, entonces tenemos acá 80 entre 10, 8 segundos. Bien con todos. Misma historia en el Andrés Azul. ¿Bien? Entonces tenemos 7 segundos en toda la ley. Pasamos ahora al aguanto rojo, cuarto azul. En el aguanto rojo te dice, calcula la altura. Ahí está, calcula la altura. Para lo cual te da velocidad inicial y una velocidad final. ¿Cómo sabemos que esa es la final? Porque pues el cuerpo está que cae, ¿no? Y se entiende que esa tiene que ser la final. Entonces vamos a buscar una fórmula que tenga velocidad inicial, velocidad final y altura. Ojo que no hay un dato de tiempo. No sabes cuánto es el tiempo. Entonces, bajo esa perspectiva, esta es la fórmula buscada. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2g por altura. En esta ocasión, pues, la velocidad final sería 30 al cuadrado. La inicial es 0 al cuadrado más 2 por 10 por h. De este 2 por 10 nos da un valor de 20. Y por h, pues, 20 h. 30 al cuadrado nos dará 900. 2 por 10, 20. Y este 20, pues, pasará a dividirlo. Y la altura sería 45 metros. Misma historia en la 4 azul. Solo que, pues, con otra velocidad final o otra velocidad inicial. Reemplazo sus datos y me cuentan cuánto les da la número 4 azul. Ten mucho cuidado a la hora de, pues, elevar al cuadrado y a la hora también de dividirlo. Gracias. 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 Muy bien, Rodina. Entonces, acá tendríamos 40 al cuadrado, igual a 1 al cuadrado, más 2 por n por h. Y, pues, operándolo, tienes 1.600, que dividido entre 20 y más de 80, ¿no? Muy bien. ¿Listo? Estamos aquí en la mitad. Así es, pues, es diferente. Vamos a hablar aquí en la 1. El 1 nos dice que un cuerpo es soltado desde una altura y llega al piso después de 6 segundos, ¿no? Si se considera caída libre, calcula la altura. A ver, tenemos los datos, un cuerpo es soltado. ¿Cómo podemos interpretar esta frase, esta palabrita? ¿Lanzado? Se cae. Se cae. Se cae. ¿Una velocidad inicial? ¿De cuánto la velocidad inicial? ¿De cero? ¿De cero? De cero. De cero. Bien. Por otra parte, tenemos un tiempo, ¿no? Y nos pide una altura. Entonces, tienes velocidad inicial, tienes tiempo y te pide altura, la fórmula va a ser esta. Altura, velocidad inicial, por tiempo, más un medio de la gravedad, por el tiempo al cuadrado. Operando esto, pues tendríamos cero por seis, más un medio de diez por seis al cuadrado. Y aquí operaríamos el otro de la cero, un medio de diez por cinco, seis al cuadrado, treinta y seis. Y esta operación nos resulta ciento ochenta metros. Mismo caso, la dos azul, ¿no? Te dice también con cuenco soltado, desde una altura, llega al piso lejos de ocho segundos. ¿Qué altura, pues, ha recorrido, no? Ya. Reemplazamos datos. Debería de esta manera. Ya. Calcula, si me cuentas. ¿Cuántos serían tus lados teniendo, pues, esos latitos, no? Tema y un dominio. Gracias. 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 Se acabó esto de lo que es el número 2. Pasamos al número 3 y al número 4. En la 3, bueno, este es un caso estándar, ¿no? Te pide V. Este V, ¿qué representa? ¿Velocidad inicial o velocidad final? A la pregunta abierta. Velocidad inicial. No, no, no. Velocidad final. ¿Qué estás hablando? ¿Velocidad final? Bien, bien. Entonces, cuando yo lo planteo, sería V igual a 15 más 10 por 1. 10 por 1 que nos dará 10 y sumado con el 15 nos dará 25. 25 metros por segundo. En lo que es la 4, la 4 nos señala, cálculo el tiempo de vuelo, cálculo el tiempo de vuelo. Primero, pues, aquí planteamos, ¿no? Por otra que sube y luego empieza a bajar. Ya, como ya hemos trabajado esto antes, aunque aquí parece que está al mismo nivel, no lo está, no lo está. Este 6 y 60 debe estar un poquito más abajo. Entonces, acá doyamos tiempo de vuelo, muy bien, Kenia, correcto. Planteamos el tiempo de subida, que serían 4 segundos, haciendo la división. Y el tiempo de bajada, que serían 6 segundos, ¿no? Haciendo la división. Si tú tienes esto, velocidad inicial y velocidad final, y te piden tiempo de vuelo, siempre es recomendable, trabájalo cada uno por su parte, ¿no? Entonces, acá tenemos 4 más 6, 10 segundos. Cuando cumplas de media pregunta, número 4. Bien, mientras vas anotando, te voy comentando lo que me acaba de pasar. ¿Alguna vez, con tu Instagram, WhatsApp, se te ha borrado todos tus archivos? ¿Le ha sucedido? Sí, profesor. ¿Se les ha borrado de la nada, solito? Sí. Sí. ¿Y lograron recuperar los archivos después de que les pasó eso? ¿Recuperaron su... No, yo no. No, ya no, ya no puedo. A mí me pasó con una tarea de la profesora Nerida. A mí me acaba de pasar ahorita y con mis mensajes desde febrero. ¡Ah, sí! Pero, profesor, entonces también se habrá eliminado del macionamiento interno. No sé si se borró de ahí, pero se le ha borrado todo ahorita. Todo lo que está... ¿Ahorita? Sí, sí, algo. Pero en el receso, voy a ver mi celular que estaba poscargando. Dejamos que los archivos que me han enviado hoy día y se borró todo. ¿Se ha fijado en papelera? No, se lo entendió. ¿Y ahora? Pero hay tareas que pues ustedes no han revisado. Dije, no, lo reviso después, el fin de semana, tranquilamente. Dije, no, sí, con cara. Y ahora ha arruinado. Profesor, ¿por qué no trato de buscar el archivo? Profesor papelera, profesor. Ah, Rojita, ¿qué tal? Profesor papelera. Almacenamiento, no, profesor papelera. Acá me papeleja. Puede ser lo que me dice Kenia. Almacenamiento interno. No sé. No hay que buscar. Creo que lo dijo Julissa, profesor. Lo dijo Julissa. Almacenamiento interno. Sí, sí, sí. A buscar por ahí. Te lo voy a pedir, por favor. Todos los tareas que me hayan enviado en las últimas dos semanas, me lo vuelven a enviar. Si es que me han enviado por WhatsApp. Sí, sí. Pero esto le pasó por la laptop o por su celular. No, por celular. Por celular, por celular. Todos, todos en su... Ah, quizás este ambiente interno. Ojalá. 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 O si no, no. Último mensaje es de ¿qué le digo? 9 de enero. ¡Ah, este es el 2020! Yo pensé que era el 2021 el último mensaje. Wow, qué trágico. Sí, pues entonces. Como por favor. Si no envío alguna tarea de hace las últimas dos semanas, me lo vuelven a enviar. Eso sí, si lo envío por WhatsApp. Si lo envío por cúbico, pues no hay problema. Ahí está el archivo pendiente para que lo revisen. Lo único que le envío por WhatsApp fue el video. Ah, pues entonces, ¿si has olvidado el problema? Yo también le envío todo el profesor por WhatsApp. Pero en últimas dos semanas, más que nada. Yo también, profesor, le envío todo por WhatsApp. Me envío nuevamente, chicos. Disculpen, disculpen. Ya ha sido ni en paz. Yo también. No pensé que iba a pasar esto. Así que fue. Y pensé que me olía que era el 2021 y ahora que veo bien, mi último mensaje es que me dé cargas del 2020. Voy a ver si como dice que Ulises sale, se lo puedo recuperar con el almacenamiento interno. Ojalá que se pueda. Ojalá que se pueda. Profesor, pero son fotos o qué es lo que usted tenía y que se le borró. O sea, todo lo que es el chat, desapareció. Todo, todo lo que es el chat. O quizás accidentalmente usted presionó vaciar chat. Ajá. De repente, profesor. Y se vacía todos los. Se vacía todos los mensajes. Ajá. Se borra todo. Pero igual se encuentran. Sí lo tengo. O sea, tengo fotos aquí guardadas. No borró el WhatsApp, la foto, pero los chats toditos están vacíos. Todos, todos, todos. Se les puede pulir. Lo único que me sale es el 2020. Así de perfecto. Si se le encuentran. Si entra en tu celular y pone configuración y pone administrar aplicaciones. ¿Sí? ¿Cómo está recuperando? ¿Cómo está recuperando? ¿Cómo está recuperando? Si lo logro recuperar, les aviso en la tarde. Si lo logro recuperar, no se preocupe con la tarea. Si no, pues lo volvieron a cambiar. Vamos a terminar esto para tratar de ver cómo solucionar esto. En la 5 nos comenta lo siguiente. ¿Tienes que el cuerpo sube o que baja o cae? ¿Qué opinas? ¿Sube o cae? Que sube. Sube. Porque las rellas dicen que está subiendo. Sube. Sube. La rellas inicial es 70. Entonces, ¿qué es 70? La velocidad final es V. La velocidad final es igual a velocidad inicial, menos gravedad por tiempo. Reemplazaríamos aquí 70 como velocidad inicial, el V como velocidad final, gravedad lo que es 10 y el tiempo lo que es 3 segundos. Ya de aquí 10 por 3 nos da 30, ahora estás al 70 y nos da 40 metros por segundo. En el caso de lo que es la 6, te pide una altura, para lo cual te está regalando la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo. ¿Qué pondríamos aquí? ¿Qué pondríamos aquí como fórmula? Pues que el cuerpo cae con la velocidad inicial más velocidad final sobre 2, sobre 2, multiplicando el tiempo. Esta velocidad inicial pues viene a ser un valor de 20, esta velocidad final un valor de 50, entre 2, multiplicado por el dicho tiempo. Bien, este 20 y con 50 nos da 70, nos divides entre 2, nos da 35 y por 3 nos dará un valor de 105 metros. 105 metros. Y segundo, pregunta directa en el caso de la 6, ¿no? ¿Tal? Reemplazo datos. Ya, es de lo más simple, todas las formulitas aparte del tiempo de subida. Nace mi sombra. Para las 7, ya casi por finalizar todo el capítulo 6, nos dice, calcule el tiempo que demora el cuerpo en alcanzar la altura máxima. Ojo, en alcanzar la altura máxima. Entonces, lo que yo quiero es un tiempo de subida. Y por lo tanto, ya, pregunta abierta, ¿cuánto sería ese tiempo subida? ¿70? ¿70? ¿70 entre 10? ¿10? ¿7? Ahí está, ¿no? ¿70 entre 10? ¿7? Se acabó. En la 8, primero que nada, lee que te pide. Te dice, calcula el tiempo para alcanzar la altura máxima. O sea, lo único... ¿Qué fue de subida? Es el tiempo de subida. Solamente, repito, en la 8, así como está escrito, pide el tiempo de subida. No te interesa el tiempo de bajada. Entonces, ¿cuánto sería tu tiempo de subida? 5. 10, 5. ¿50 entre 10? 5. ¿Cuánto entre 10? 5. Ahí está. Profe, ¿y el 80? El 80 no se usa, porque no te pide nada con el 80. Solamente está para despistar ese 80. Entonces, mucho cuidado, entonces, enunciamos a la tarea, que es lo que te pide, que te pide ya, si es subida o si es bajada, chécalo con cuidado. Y... No, profesor, ya está dejando. Sí, ya dejó tarea. Sí, profesor. Del capítulo 6. No sé mal. 5. Tenga compasión. Por hoy no es tarea, por hoy, por... Y también, en la próxima semana, tenemos que estudiar, por eso para los exámenes. Iba a ser tarea, pero bueno, bueno. Bueno. Tengo que usar mi mamazo que va a estar acá. ¿Seguro que no quieren más tarea? No. No, porque tenemos que estudiar por matemáticas. No, profesor. No, ya nos quedamos de cantos. Hasta acá nos quedamos, terminamos unos minutos antes, voy a tratar de recuperar todo. Y si entra a su configuración y si pone administrar aplicaciones, y ahí le va a aparecer WhatsApp. Voy a intentar, en estos segundos voy a hacer... O va a almacenamiento interno y va a fotos o videos y quizá le aparezca ahí. Profesor, ¿qué quiere recuperar? ¿Los mensajes o las fotos? Mensajes. Todo, también. Ah, los mensajes. A ver, a ver, información de los dos. No. Pero voy a intentar lo que me dice Julissa, ¿no? Almacenamiento interno. Ojalá funcione mucho. Ojalá funcione. ¿Por qué no a cada alumno le reenvía para que reconozca su letra? Sí, por eso es lo que le decía, porque en las últimas dos, tres semanas vuelven a reenviar nada más. Ya, como eso me encargo de algún día, ojalá no se borra otra vez. Profesor, pero los que... ¿Los que cuáles? ¿Por Cubicol y no le... ¿Y tú hizo su propia seguridad de WhatsApp? No, es el Cubicol. Si tú se vio por Cubicol, contigo no hay problema. El asunto está con lo que puedes... Profesor, ¿pero no es una propia seguridad de su WhatsApp? Bueno, de aquí... Seguro que aquí estaré poquito. Profesor, ¿no ha hecho una copia de seguridad de su WhatsApp para las tareas? Estoy haciendo un poco de restaurar, y restaurarlo fue peor, ¿no? Cuando le di restaurar al 2020, quería ver cómo tratar de solucionarlo. Más bien, ya se hizo por la idea, y esto lo vamos a dejar más para arriba, ¿no? Aquí dejé la tarea, aquí dejé más el mamazo. No se vio el esto de la señora. Después tiene matemática, ¿no? Sí, profe. Espera, Lina, más de matemática. Aprovechen estos minutos de... Para hacer toda la tarea que nos dejó. Bueno. Ya hemos enviado con más calma. Se creó, recupera los avisos por el grupo. Chicos, el problema de recuperar los archivos sin él, no habría problema. Ojalá que sea así. Yo profesor, yo para reenviarle a todas las tareas que le... Chao, chao, chico. Chao, profesor. Antes que se olvide, antes que... No, antes que yo me olvide. Como saben, el día del padre está muy cerca. Entonces, si alguno tiene una foto con su papá, me la envía para hacer... Para emplear el colegio de salón. Para lo que es el colegio. Si no, pues... Pero, Juan, no vamos a hacer nada. O sea, así como hicimos por el día de la madre. Ah, igualito. Ahora, si no tienes una foto con su papá... Sí, no, digo... No, profesor. Decimos que no vamos a hacer nada como el día de la madre de... Así, de acusación o algo así. Ah, ¿cómo es? Ah, no, no. Esta vez no tenemos número. Es intercalado. Es intercalado. Ah. Si tienes una foto con su papá, me la envías. Profesor, no tengo una foto con su papá que me va a ver en otro lado. Ah, tú no me envías nada, pues. Si tienes, me envías. Si no tienes, pues no me envías. Así de fácil. Sí, sí, sí. ¿Ok? Y a ver si tengo, por ejemplo. Porque cuando cada vez que le envío, le envío todas las fotos. Y si no les encuentro, le he enviado todo. Pero, pues, si lo tienes, me lo envías. Si es que no, pues no. No hay problema. No es como el caso del día de la madre. En el día de la madre, si lo tienes, chévere. Si no, pues, a poco no hay problema. ¿Ok? Sin más. Gracias, profesor. Gracias, profesor.